los ingredientes para preparar el tahini son una taza de jonjolín y dos cucharadas de aceite de oliva en este caso pues yo lo preparo así pero ustedes lo pueden preparar con el aceite que ustedes gusten pues la idea es hacerlo lo más saludable posible yo aquí tengo un sartén y vamos a colocar el ajonjolí y lo vamos a llevar a la estufa y lo vamos a dorar aquí ya tenemos el ajonjolí en el sartén lo pusimos en fuego medio vamos a dorarlo no podemos dejar que se queme y sólo que queden tostaditos y que suelten un olor delicioso como el maní tostadito así doradito más o menos así tiene que quedar y el olor que suelta es muy delicioso en ese momento pues ya sabemos que tenemos que retirarlo de la estufa ya enseguida les voy a mostrar cómo tiene que quedar de este color tiene que quedar entonces ahora sí podemos llevarlo a la licuadora amigos ya coloque la ajonjolí en la licuadora también pueden utilizar un procesador de alimentos va a quedar igual la idea es ponerlo una potencia para que quede bien triturada quiero que observen cómo está quedando ya sé cómo más pegajoso ya se están triturando todos los granitos de la ajonjolí ahora ya que lo vemos así vamos a aplicar las dos cucharadas de aceite lo vamos a tapar de nuevo y vamos a licuar bueno amigos así me ha quedado mil tahini espero que les haya gustado el vídeo voy a seguir subiendo más recetas espero que me apoyen me den un gran like que se suscriban y recuerden que esta receta del tahini es gran fuente de proteína y hierro entonces nada solo quiero decirles que ensayen que prueben la receta